Hola mi gente, este es Nery, este quería enseñarles mi cilantro, aquí lo que hay es tres matitas de cilantro, pero mira que bella está, ha crecido a montón, entre más yo le saco, más bonita ya se pone. Aquí tenemos el rábano, el rábano pues está muy bonita, yo nunca he probado rábano, pero quería probar, esta vez está hecha de semillas, quería ver si la podía sembrar, aquí tú la ves en el piso, mira que linda está, hay una que ya la veo con esta, que estoy tocando, ya está como medio acomodadita en la tierra, parece como que ya quiere echar rábano, espero que sí, pero esta mata tiene un problema, que si te toca la piel, como que te da una picazón horrible, creo que, como que te dan una alergia en la piel, no sé, ahora si la toco de la palma, no me da ese problema, es solamente cuando la toco en la piel. Y aquí tenemos el, como que se llama, el orégano brujo, perdona, y aquí tenemos la playera, mira que linda, esta es la que estaba en el hidropónico, y ya pues la sembré, ya tiene raíces, la sembré, ¿verdad? y en el tiesto. También tenemos, deja que pase la página, ok, el recao, este recao es buenísimo para hacer este sofrito, yo la tenía en el otro tiesto plástico, pero como que no le gustaba mucho, y entonces pues tuve que pesarla aquí, y acá como que le ha gustado mucho más. Así que, creo que se van a dar, por poco se me muere, pero después subió, y mira que linda está. También tenemos aquí la mata de tomate, esta mata de tomate viene de una mata grande, que tengo al lado, yo creo que está en uno de los videos, pero que pasa, es tan y tan alta, que no puedo polinarlo, o sea, hay que hacerle como una cosquillita a la hoja adentro, por si acá no hay abeja que lo haga, pues para que entonces el tomate nazca. Pero el problema que tuve, es que no, no alcanzo, entonces yo lo que hice fue que la piqué, porque las que están allá afuera se están muriendo. Si tú miras este, este ya tuve que, ya ella echó la flor, y está cerradita, porque está produciendo el tomate. Espero, ¿verdad? que se dé ese tomate, porque en verdad que, todo lo que hago comer este tomate, este tomate es de las clases grandes, se llama beefsteak, que son unos tomates grandísimos. Y la mata, pues mira, no tenía raíz ni nada, la piqué, la puse ahí, y mira, está lo más bien, como si nada le hubiese pasado. Así que, por lo que se ve aquí, se va a dar los tomates, aunque allá no se dé. Acá, acá también el perro se me metió dentro ahí, un perro chiquito, y creo que también eso tuvo que ser parte del problema, ya que se metió, se acostaba ahí, no sé si hacía su necesidad, no sé, pero, lamentablemente, pues, me la metió, me la metió la mata. Aquí también tenemos esta mata, esta mata yo la hice, la corté para, para cuando era este, día de reyes, y regalé muchas de ellas, y mucha gente quedó contenta porque no tenían esta mata, muy bella mata. También tenemos el limón, el limón, y al lado tenemos hojas negras, se llama la mata. El limón, este, cuando, antes de sembrarla, está bien chiquitita, la sembré un tiesto más grande, y como que se ha estirado, porque también le he metido vitamina. Esta hoja negra es bien bonita, dicen que se pone bien frondosa. Y aquí está lo mejor de todo, mi fresa. Mira qué linda está mi fresa. Son dos, quiero cuatro, necesito dos más, para hacer un proyecto que quiero hacer. También yo quiero, ¿verdad?, este, hacerle, ver que también tengo un pimiento ahí, si tú miras al frente, eso es un pimiento que, como es que era el que estaba en el hidropónico, echó muchas raíces, puso muy bella, muy bonita, y entonces me dio con sembrarla, y corté otra de la mata, y la tengo en agua con fertilizante, para que también eche raíz. ¿Qué hago yo con tanta de estas matas? Pues las regalo, a veces las regalo, si no las necesito, si no, pues las produzco todas, pero son muy bonitas, y eso no necesita ser muy alta, ya yo tengo una chiquitita, un poquito más grande que esta, y llena de pimiento. Este, si tú miras la parte última allá atrás, esa es la menta, que también me la regalaron, y la menta está muy bonita, y entonces detrás de la menta está el albahaca. El albahaca, pues, está muy bonita también, espero que se ponga grande, porque yo lo uso para el sofrito, que me encanta mucho. Bueno, y aquí tengo otra mata allá atrás, pero no sé de qué, hasta que no vuelva a crecer, y tirar algún fruto, y sé que la sembré, pero no sé qué es. Pero, esto es todo por ahora, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y hasta la próxima. Bye.